Una linda morelita y la quise mucho Por la tarde la he enamorado y cariñoso a verla Y al contemplar tus ojos mi pasión crecí Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré Hay un amor grande que existe entre los dos Los liones blancas y rosas como una flor Un cariño y un corazón que siente y que ama Si no me olvidas siempre felices seremos los dos Si no me olvidas siempre felices seremos los dos Yo le dije que tan solo de ella estaba enamorado Que sus ojos como los héroes se habían cautivado Que cuando pienso en ella, mucho más la quiero Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré Hay un amor muy grande que existe entre los dos Hay un amor muy grande que existe entre los dos Y no te olvidaré Con cariño y un corazón que siente y que ama Si no te olvidaré Si no me olvidas siempre felices seremos los dos ¡Bravo! Si no me olvidas siempre felices seremos los dos ¡Bravo!